Todos los medios están concentrados Bajo el poder de los burgueses Ellos tienen la riqueza Para producir su propia realidad Los ciudadanos no tienen ni un peso Para hacer contrainformación Solo nos queda informarnos Mediante el Mercurio o Chilevisión Hace falta mucha más democracia Faltan opciones para informarnos El monopolio informativo Solo muestra una versión de los hechos Todos los medios están corrompidos Bajo lógicas mercantiles Le dan importancia al dinero Dejando de lado el red social Sus contenidos van dirigidos A firmar contratos de publicidad La información se evalúa En términos de la industria cultural La publicidad es un mecanismo Para intervenir la emisión de mensajes No es posible denunciar empresas Que presten servicios de financiamiento Todos los medios están dirigidos Bajo mandamientos de estatus quo Mantienen el orden social Postercando la construcción de la nueva sociedad Medios no educan No configuran una sociedad Basada en el pensar Es más fácil gobernar Un pueblo ignorante Subergido en la pasividad Hay que cambiar el análisis Superficial por uno De carácter profundo Es necesar una prensa Que vaya al servicio De la educación del pueblo Vamos por una prensa democrática Más independiente Más educativa Cuando se cambie la prensa También la sociedad Se verá transformada Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Gracias por ver el video.